El FC Barcelona, sigue dando sorpresas pero esta vez, con las malas noticias que no dejan de rondar al club azulgrana, se trata del delantero español Ferran Torres, quien al minuto 7 del encuentro ante Osasuna, se ha sumado a larga lista de la enfermería del club azulgrana. El tiburón, uno de los más destacados las últimas semanas del Barça, y que había tenido una gran regularidad durante toda la temporada, ha notado un pinchazo por el cual se ha ido al suelo, para ser atendido de manera inmediata sobre el césped. Ferran Torres, ha sido sustituido por el joven canterano Fermín López, y se ha retirado entre lágrimas del estadio local, dejando malas sensaciones a la afición blaugrana quienes se preocupan por su situación. Lo cierto, es que el futbolista es consciente de que esta lesión, puede dejarle sin participación en uno de los encuentros más importantes del Barcelona, como es en el encuentro ante Nápoles por la Liga de Campeones. Queridos culés, ¿qué opinas de la lesión de Ferran Torres? Déjalos saber en los comentarios, y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.